y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos al primer vídeo de hoy probamos retro en este caso con la consola de 8 bits de nintendo con la nes nintendo entertainment system y empezamos con este juego que cumple las cumple tres funciones vamos a matar tres o voy a matar tres pájaros de un tiro con este juego el primero de todo el primero de todos es que cuando empecé con master system empecé con sonic porque los sonidos de master system son muy desconocidos pero en este caso pues con es quería empezar con mario digo probar qué juego de mario cojo que sea pues eso un juego de mario pero que no sea tampoco muy conocido bueno pues este juego de wrecking crew es es un juego de mario la segunda función que quería que cumpliera el primer juego de nes es que fuera un juego pues eso bueno pero bastante desconocido y realmente es un buen juego para los años que tiene que esté el año 85 22 no 32 añades tiene pues la verdad es que es un juego bastante divertido si no fuera por la tercera opción por la tercera cosa que quiero comentar este juego lo disfrutaría muchísimo ahora de hecho normalmente yo suelo probar los juegos antes de de hacer estas grabaciones master system los hice con todos los probé un poquito antes pues para ir acordándome de cosas y poder comentarlas luego pero en este caso no lo he hecho y os voy a explicar el por qué en la tercera la tercera función que quiero que cumpla este juego es que no quiero bueno ya lo he dicho muchas veces cuando digo retro no digo hoy probamos retro no hablo del retro desde el cariño desde la nostalgia o qué años aquellos contar batallitas de cuando éramos jóvenes no 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 eso está muy bien está muy bien pero yo hablo de juegos buenos no tan conocidos que es mi intención hacer con esto de nes o con cualquier otra consola no no los súper grandes conocidos pero si enseñan un poco lo que es la emulación y lo que sea es que se descubren con emulación bueno pues resulta que yo sí tuve la nes fue mi primera consola la consola de mi infancia con la consola con la que me crié he jugado a cientos de juegos en cartucho además consolas sin piratear ninguna clónica ninguna nasa ninguna nipondo ni nada por el estilo y este juego es el segundo juego que yo tuve entonces no quiero hacer este juego analizarlo desde el cariño desde la nostalgia desde el recuerdo lo quiero hacer desde el odio odio este juego sé que es bueno con los años he descubierto que es bueno pero este juego lo odio fue el segundo juego que me compraron para esta consola el primero fue super mario bros como creo estoy casi seguro que fue para navidades y el primer juego es el típico y el tópico super mario bros el típico juego que no puedes cambiar con ningún amigo porque todos los amigos que tengan la nintendo tenían este juego y el segundo porque me compraron pues fue este un juego muy antiguo de estos con la carátula completamente en negro y el dibujito en el centro y el juego pues gráficamente pues era mucho más feo te mucho más oscuro que el super mario bros etcétera y claro durante muchos muchos meses solamente tuve esos dos juegos para jugar claro super mario bros pues por muy manco que seas antes o después te sabes todas las pantallas de arriba abajo sobre todo cuando eres un crío solamente puedes jugar pues bueno yo podía jugar después de hacer los deberes los viernes el sábado y el domingo cuando haya terminado los deberes y me tiré muchos muchos meses jugando casi exclusivamente este juego y era un juego que no me gustaba o sea no me gusta pero no tenía otra cosa para jugar o jugaba al mario que me lo sabía que lo podía hacer con una mano atada a la espalda o me ponía a jugar este rey en crío pues lo odio entre comillas pero sé que es bueno empecemos a analizar un poquito este juego a decir las cosas que tiene lo primero de todo comentar pues eso que el protagonista es mario y que es un grupo de demolición ahora mario salvañil total antes era fontanero pues ahora mario salvañil lo primero que quiero destacar es que en este punto de aquí que pone design es puedes diseñar este juego tiene 100 fases que también se dice pronto si vas dándole a los botones al a y al b podemos elegir la fase en la que empezar es decir cada fase es completamente autónoma cada cuatro pantallas así una fase de bonus y podéis hacer cualquiera de las 100 pantallas o sea que os habéis quedado en la fase 7 pues empezamos en la fase 7 la próxima vez que juguemos no hay ningún problema en ese aspecto y luego pues bueno lo que es el juego en sí bastante sencillo solamente de los dos botones de acción bueno cualquiera de los dos botones el a y el b funcionan para lo mismo y es simplemente destruir como paredes o muros escaleras ciertos elementos que destruibles mientras esquivamos pues enemigos y otro tipo de trampas que hay en el en el terreno lo dicho pantalla prácticamente fija solamente tiene unos pequeños scroll vertical y podemos jugar a un jugador a dos jugadores alternativamente igual que super mario bros y luego tenemos un modo diseño en el cual podemos crear nuestras propias pantallas y luego jugarlas incluso creo que se pueden guardar es decir luego pues viene tu hermano viene tu primo viene quien sea dice lo de mira mira qué pantalla tengo para ser de 1985 esto es la hostia en vinagre vale o sea minecraft no inventó el poder diseñar mundos ya se podía hacer en el 1985 en nintendo pero bueno que deje ya de salir ya el menú y empezamos a jugar la música espero que os guste porque no va a sonar otra bueno mario con un mazo y este bicho que tenemos que aprendernos un poquito el patrón de cómo funciona básicamente nos va persiguiendo en línea recta hay dos tipos más de enemigos que tampoco son grandes historias lo veis y esto se puede destruir cómo funciona él el juego pues está en este tipo de paredes que de un solo golpe las destruimos tiene también lo mismo que tiene super mario o sea mario bros que entramos por la derecha y salimos por la izquierda y viceversa si pasa cierto tiempo aparece esta bola de fuego que acabáis de ver luego tenemos estas paredes que tienen dos de resistencia la bomba elimina todo en una línea hay paredes que tienen ya habéis visto de un color también gris pero que se ve más rugoso y tienen dos tienen dos golpes y estas más oscuras tienen tres y para terminar la pantalla hay que eliminarlo todo en este caso me faltaría esta escalera de aquí pero antes de hacerlo pues ya que he enseñado a la bomba pues voy a enseñar una otra cosa que también tiene este este juego no voy a llegar sí sí llegó bueno simplemente que puedo meterle puedo abrir esta puerta y meter al enemigo en otro en otro plano por decirlo de alguna forma y aquí destruimos la escalera y nos acabamos la pantalla tres cuartos de lo mismo aquí aquí tenemos 33 tíos que tienen otro movimiento completamente distintos estos suben las escaleras para en línea recta pero cuando tienen una escalera suben el tramo de las escaleras no sé si lo podéis ver no nos van a perseguir llegan hasta cierto punto y se quedan ahí cuando yo explote ahora por ejemplo la bomba se abren las puertas no los he pillado si llega a pillar si llegan a entrar los tres automáticamente se hubiera paralizado el tiempo por así decirlo y ellos se hubieran quedado quietos y lo siguiente es pues me bajo golpeo me bajo golpeo cuando me cuando me dejo caer no puedo moverme a izquierda a derecha caigo a plomo aquí veamos el tercer golpe y terminamos de vez en cuando podemos encontrarnos un mazo un mazo especial muy parecido al de don kiko y y lo que hace es poder romper todas sin ningún tipo de problema todas las todas las todas las paredes de un solo golpe vale este sería por ejemplo una de las primeras trampas que tendría el juego si nos dejamos caer por aquí hacia la izquierda que iríamos a ver si meto rato aquí caeríamos aquí abajo y no podríamos continuar con no podemos continuar porque a esas a estas de aquí arriba las que están justo debajo nuestra no podríamos llegar de ninguna forma la bola de fuego por cierto siempre llega en el mismo momento si estáis atentos al sonido cuando llegan ciertas notas es cuando al final terminais aprendiendo es cuando aparecen otra pantalla muy fácil pero vamos nos acostumbréis hasta la no sé no me da la bola porque no ha querido hasta la 10 o la 12 no hay ningún problema pero a partir de ahí se pone la cosa ya muy seria bueno nuevo nuevo elemento que son estas especies de cómo decirlo como como las nombro bueno esto es una carrera contra los bichos aquí hacen podemos hacer cómo es decir golpeamos en la dinamita esta explosiones y hacen como una especie de efecto de ida y vuelta aquí siempre lo golpeamos la del centro también hacemos otra vez el mismo efecto y aquí pues éste es estos soportes hacen que puedan caer distintos tipos de objetos si golpeamos la bomba que lo he hecho en la primera pantalla si golpeamos la bomba me puedo caer pero no muero caigo abajo del todo pero no muero y esto es un bonus directamente vamos a enfrentarnos a otro enemigo que hay este si nos toca no pasa nada pero digamos que éste se pone en la otra parte del de la pantalla y la idea es intentar encontrar la moneda antes que él no lo encontraremos en otras pantallas y nos dará bastante el follón en las cuales él también puede destruir muros pero también puede hacer explotar bombas tirarnos al suelo si nos puede golpear etcétera es bastante follón en el bueno una pantalla increíblemente fácil no hablado de los barriles pero son como topes no podemos atravesarlos de ninguna forma aquí por ejemplo pues si rompíamos estas dos escaleras nada más empezar ah mira una cosa que también podemos hacer bueno es eso es atrapar a un enemigo dentro de un barril en este caso pues he llegado un poco tarde me lo he comido con patatas lo que iba a decir si rompo las dos escaleras eh lo que harían ay bueno pues no ha llegado si rompo las dos escaleras esta nunca podría romperla en cambio así si lo puedo hacer la verdad es que lo voy a hacer mucho más complicado de lo que debería de ser esta a punto de salir la bola de fuego ahora se puede esquivar la bola de fuego se puede esquivar la bola de fuego porque va ondeando y si cuando pasa por la parte más alta nos 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 golpea es mucho más sencillo no nada pues no lo intento más si os quedáis si os quedáis atrapados dentro de un barril es decir si el barril os cae encima vosotros rompéis el soporte y y os golpea podéis resetear el juego eh no hay problema ya podéis ir reseteando ya está ¿no? si bueno fase 7 tenéis 5 vidas extra hay posibilidades ahí tenéis al al otro al otro albañil el otro albañil es muy puñetero porque si os quedáis quietos veis aquí por ejemplo él me ha golpeado a mí ha roto la pared antes que yo y me ha tirado pero es que si nos quedamos quietos aquí en la bomba lo que hace es reventar la bomba rompe las escaleras y nosotros no podemos llegar a las paredes de arriba entonces hay que ser es puzzle porque es un juego de puzzles pero requiere muchísima muchísima habilidad ya no solamente estrategia sino que también necesitamos mucha habilidad bueno esos bichos que corren tanto lo que hacen es estar subiendo las escaleras pero suben creo que es un tramo o dos siempre tienen el mismo patrón así que aprenderse su movimiento es bastante sencillo ya viene la bola y ahora ya nos van persiguiendo es suben un tramo bajan un tramo suben un tramo bajan un tramo por lo tanto siempre están moviéndose en círculos bueno segundo bonus cada vez las paredes son más resistentes y en cuanto a y si si encontramos la moneda nosotros pues nos dan los puntos que queden en el temporizador y si no la encontramos pues mala suerte aquí tampoco estaba muy espabilado el el otro obrero no se muy bien como funcionan pero también puede aparecer las letras de Mario la M la A la R en paredes aleatorias osea no están unas al lado del otro no entiendo muy bien como funciona si os soy sincero pero pero si se puede hacer eh 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 que me la diais por supuesto no solamente es cuestión de puzzle sino que también influye mucho el la cantidad de 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 puntos de puntuación que queráis que queráis conseguir bueno esta ya pantallita esta pantalla toca pensarla claro si vamos eliminando con con bastante eh con bastante habilidad si vamos destruyendo con bastante habilidad eh los las en forma de combo sobre todo las paredes pues nos van dando más puntos no es que influya mucho pero bueno ahí está bueno aquí llega el punto más delicado de esta pantalla hasta a punto de salir la ola de fuego ahí está lo dicho al final os la termináis aprendiendo dónde está vale aquí tenemos que ver hacia dónde corre destruir una y tirarle escalera escalera ya se han quedado los dos chicos los atrapados ahí y aquí rompemos vale pues yo creo que diez pantallas es suficiente esta sería la once que es una paz pero pero una panzada enorme a destruir a destruir paredes mientras nos van persiguiendo lo que voy a hacer va a ser resetear y volveré a volveré a volveré a simplemente para que veáis por encima el lo que es el modo el modo diseño tampoco es que tenga mucha historia aquí el modo diseño aquí podemos diseñar la fase que nosotros queramos salvar cargar resetear etcétera y yo que sé pues diseñas y luego le dices jugar a un jugador y entonces te va enseñando a las pantallas que has que has hecho y bueno pues diseñar uno tampoco es que tenga mucho misterio le damos al start tenemos una pantalla completa dos cuatro seis ocho alturas vale y en cada una de ellas pues podemos ir rotando qué enemigo queremos colocar tenemos que colocar un mario seguro esto siempre hay que colocarlo aquí está el otro el rival el otro albañil aquí tenemos los tíos estos que suben las escaleras así que van muy rápido aquí tenemos los que nos van persiguiendo y aquí tenemos los otros que van un pelín más rápido esto es que no lo hemos llegado a ver en las pantallas en las primeras pantallas aquí tenemos el barril aquí tenemos el soporte la la puerta esta que podemos golpear para que se abra y entren en un segundo plano para que no nos puedan golpear los enemigos por supuesto si vuelven a entrar vuelven a aparecer una bomba una escalera destruible un muro de tres golpes un muro de dos golpes un muro de un golpe una escalera que no se puede destruir nada y volvemos a resetear y aquí a partir de aquí pues ya podemos ir haciendo todas las todas las combinaciones que nosotros queramos por supuesto tiene que haber al menos un muro y al menos tiene que haber tiene que estar mario si no queréis poner enemigos no los pongáis si no queréis poner bombas no las pongáis si no queréis poner al rival este que está por el otro lado golpeando también paredes no lo pongáis pero al menos tiene que haber tienen que haber esos dos elementos o el juego dirá que no se puede completar la fase o sea no tiene sentido la fase o directamente saltaría a la siguiente y podéis diseñar pues no sé si tiene límite la verdad tampoco soy yo muy buen diseñador no solo en este juego sino en cualquiera pues este juego me trajo por el camino de la amargura lo único bueno que tenía era que puedes ver todas las pantallas lo que pasa es que de ahí hasta que te las acabes pues te la sobre todo para un crío de 8 o 9 años que tendría yo seguramente cuando tenía la la net así que entre comillas este juego sería muy disfrutable a día de hoy ya mayor para calentarme la cabeza hoy hago esta pantalla a ver cómo lo hago esto tal esto cual esto pero en realidad odio mucho este juego así que esto es retro es un buen juego es un juego muy desconocido oh conozco todos los juegos de mario conocen el wrecking crew pues es un juego de mario además es un juego de mario no es como el el super mario bros 2 que es ya sabéis la historia super mario bros 2 en europa era el que en japón se llamó doki doki panic y lo único que hicieron fue cambiar los sprites no 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 en japón este juego wrecking crew era un juego de mario en eeuu de hecho la rom que estoy utilizando ahora mismo en el nestopia es pone wrecking crew y entre paréntesis que te dice la región que estás jugando pone j u e es decir es japonesa usa y europea es decir vale para los tres para las tres regiones también hay que tenerlo en cuenta vale para cualquiera de las tres regiones en aquella época eran pues tres regiones era europa eeuu y japón que normalmente suele ser la primera de todas bueno lo voy a dejar aquí como primer como primer vídeo solamente comentaros una cosa por su bueno varias cosas una eeuu cuando veáis esto probablemente yo ya esté ligado con el final fantasy 3 pero no por ello no dejéis de comentar no dejéis de decir juegos que os gustaría ver en el en el canal porque seguramente lo retomaré es decir mi idea principal es hacer 10 juegos 10 juegos más o menos desconocidos y después si es posible ya de ellos digo estoy grabando el primero y todavía no tengo 6 o 7 que sé que quiero hacer pero no los tengo todavía todos seguros al 100% entonces me gustaría hacer 10 juegos pues más o menos lo dicho un poquito desconocidos para el gran público incluso para la gente que llegar a tener la nes en su momento y también me gustaría mucho hacer 10 hacks es decir coger juegos hiper conocidos y meter un hack es decir no sé por ejemplo pero hack que tenga un poco de chicha no decir porque bueno si sabéis un poco de de hacks pues hay cientos de mario bros 1 pero cientos de hacks de mario de super mario bros en el cual simplemente cambian el sprite pues ponen no sé yo he visto los personajes de south park he visto a sonic he visto al simon belmont de castelvania he visto a megaman no sé he visto 100 y cualquier personaje de televisión de serie de tal pues cambian un sprite por otro y el juego es exactamente el mismo también esos pues eso no no tienen chicha para qué voy a enseñar un super mario bros que es super mario bros y tal luego hay otros que son los mega ultra difíciles es decir un mario bros o un castelvania que prácticamente cada toque que os den os vais a un precipicio que tenéis que hacer 100.000 historias en mario bros si habéis jugado al mario maker sabéis de lo que hablo hay gente que hace unos mapas súper curradísimos pero súper imposibles ahora cojo la concha de la tortuga la lanzó reboto contra ella lo hago hago cojo un yoshi utilizo un salto luego me dan un champiñón para hacerme grande con super mario luego me caigo por aquí por estas esto es que no os voy a enseñar nada así que no me voy a pasar el primer nivel entonces me gustaría encontrar algo asequible y por supuesto que no sean todos hacks de super mario bros o tal o sea que sea uno de cada así que no sé si llegar a encontrar 10 que se acoplen a esta a esta idea en cualquier caso ahí tenéis este primer vídeo lo dicho la idea es esta 10 y 10 en principio ya veremos a ver lo que me da tiempo a hacer en segundo la segunda cosa también quería comentaros era eso que recomendéis juegos que me digáis juegos por si alguna segunda jornada que seguramente era una segunda jornada he dejado tropo cientos mil juegos muy curiosos sobre todo japoneses con alguna traducción al inglés alguna cosa así que merece la pena ser ser jugados y ser vistos entonces de momento pues lo vamos a dejar si tenéis algún juego y pues me gustaría que saliera este juego pues esos juegos que oye pues seguramente este juego a lo mejor no lo conoces pues está eso que que sugiráis juegos de acuerdo más o menos eso pues no no los grandes clásicos de nes sino pues esa segunda esa segunda fila de juegos que conocéis vosotros porque lo visteis en casa de un amigo porque los tuvisteis o porque los habéis probado por emulación porque la gran mayoría de los juegos que os voy a enseñar este es un no es un ejemplo es la excepción que confirma la regla hay muchos juegos que yo los he descubierto por emulación de hecho me parece que el siguiente va a ser uno de ellos el siguiente el otro va a ser uno que descubrí por emulación y es un juego buenísimo muy divertido y tampoco muy conocido pero bueno lo dicho en cualquier caso lo primero y principal y es lo que siempre digo en todos los vídeos espero que os haya gustado este requin crew espero que si no lo habéis descubierto si no lo habéis descubierto que lo descubráis que le echéis un tiento que veréis que os va a sacar de vuestras casillas pero que muy es muy bueno y es muy divertido y sobre todo pensad que es del año 85 o sea si esto se está grabando en el 2017 tiene 32 añitos el juego de marras y ya tiene pues su editor ya tiene sus para salvar partidas etcétera etcétera es decir muy meritorio este juego para para nes y lo de siempre si queréis ya lo sabéis nos vemos en el próximo un saludo y y y y y y